Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Todo está bajo control. Él no solo es tonto, sino también holgazán. Él no solo es tonto, sino también holgazán. ¿Tengo que pagar para entrar? Tengo una buena idea. Lo siento, pero ya tengo planes. ¿Puedes escribir eso en español? Por favor deténgase aquí. ¿Me puede dar un recibo, por favor? ¿Me puede dar un recibo, por favor? Trabajó como ayudante del jefe. Trabajó como ayudante del jefe. ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? Llevo puesto un vestido azul. Llevo puesto un vestido azul. ¿Podrías por favor vaciar la basura? ¿Podrías por favor vaciar la basura? Allí arriba, vive una mujer vieja. Allí arriba, vive una mujer vieja. No viene porque no está invitado. No viene porque no está invitado. Mantén la calma, pase lo que pase. Mantén la calma, pase lo que pase. Lo siento, pero sigo sin entenderlo. Lo siento, pero sigo sin entenderlo. Espero que el clima se mantenga así. Espero que el clima se mantenga así. ¿Hay algún museo en el barrio? ¿Hay algún museo en el barrio? Jamás estuve en ese lugar. ¿Qué estás estudiando? Tengo que cargar mi teléfono. Tengo que cargar mi teléfono. ¿Echamos una partida a las cartas? ¿Echamos una partida a las cartas? Mi teléfono estaba apagado. ¿Cuál es el valor de cambio? ¿Cuál es el valor de cambio? Estamos a punto de partida a las cartas. ¿Eso tiene muy buen aspecto? ¿Eso tiene muy buen aspecto? Recoge tus cosas y vete de aquí. Recoge tus cosas y vete de aquí. Quizás en otro momento. Quizás en otro momento. ¿Cuál ha sido el resultado del partido? ¿Cuál ha sido el resultado del partido? ¿Hay alguien que hable francés? ¿Hay alguien que hable francés? Esa universidad fue mi primera opción. Quiero ganar mucho dinero. Quiero ganar mucho dinero. Mi perro me sigue a todos lados. La película iniciará en unos minutos. Quiero hablar con un abogado. Quiero hablar con un abogado. ¿Puedo pagar la multa ahora? ¿Puedo pagar la multa ahora? No puedo expresarlo con palabras. No puedo expresarlo con palabras. Regresa a tu asiento. Voy a tomar una ducha antes de desayunar. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Voy a casa porque no me siento bien. Voy a casa porque no me siento bien. No seas tan arrogante. No seas tan arrogante. Vivo en el noreste de Francia. Vivo en el noreste de Francia. Me bajo en la siguiente estación. Me bajo en la siguiente estación. Me golpeó un coche. Me golpeó un coche. Tu consejo me fue muy útil. Lamento tu pérdida. Lamento tu pérdida. Estoy perdida. ¿Me pueda ayudar? Estoy perdida. ¿Me pueda ayudar? ¿Me puedo ayudar? Eso es lo que el jefe quiere. ¿Tienes alguna idea al respecto? A nadie le gustan los dolores de cabeza. A nadie le gustan los dolores de cabeza. Por favor, contesta el teléfono. Por favor, contesta el teléfono. El lunes se recoge la basura. El lunes se recoge la basura. Hoy me toca regar las plantas. Hoy me toca regar las plantas. Espero no te importa si me quedo. Espero no te importa si me quedo. Los niños están en el colegio. Los niños están en el colegio. Eres mi mejor amigo. Pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Me encantan los pájaros. Me encantan los pájaros. No voy a venir porque el clima es muy malo. No voy a venir porque el clima es muy malo. ¿Quedamos a última hora de la tarde? ¿Quedamos a última hora de la tarde? Soy miembro de un club deportivo. 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 Soy miembro de un club deportivo.